Bienvenidos a la fascinante historia de un genio artístico que dejó un impacto imborrable en más de una generación. En ocasiones, es difícil que padres e hijos tengan puntos de encuentro, pero hay ciertas creaciones que trascienden las barreras generacionales. Dragon Ball no fue solo un manga, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que cautivó a personas de todas las edades y culturas alrededor del mundo, desde oriente hasta occidente. Las aventuras de Goku y las esferas del dragón capturaron la imaginación de millones de fans. Esta es la historia de su creador, Akira Toriyama. Nació el 5 de abril de 1955 en Japón. Desde una edad temprana, mostró un talento innato para el dibujo, centrándose principalmente en la representación de animales y vehículos, dos de sus grandes pasiones. Sin embargo, su verdadera inspiración llegó después de ver la película de Disney 101 Dálmatas. Quedó fascinado por el film y le confirmó a sus padres el deseo de poder crear imágenes tan impresionantes como las que había visto en pantalla. Este evento sería un punto de inflexión en su vida, encendiendo su pasión por el arte. En la escuela primaria, Akira vivió otro momento revelador cuando vio la impresionante colección del manga del hermano mayor de un compañero de clase. Esta experiencia lo dejó maravillado y despertó aún más el interés por el arte del manga. Además, otro episodio crucial llegó cuando tuvo la oportunidad de ver por primera vez un televisor en la casa de un vecino, lo que amplió su perspectiva y lo expuso a nuevas formas de entretenimiento visual. Sin embargo, la verdadera chispa que encendió su pasión por el manga fue nada más y nada menos que Astro Boy, el personaje de Osamu Tezuka. La obra maestra de Tezuka inspiró a Akira y le mostró el increíble potencial del manga como medio artístico y narrativo. Aunque en la escuela no era el único que dibujaba, Akira Toriyama se destacó por una razón particular. Mientras muchos de sus compañeros imitaban el estilo de anime y manga popular en ese momento, él sobresalía por su habilidad para capturar la esencia y personalidad de sus amigos en sus dibujos. A pesar de su pasión por el manga en la escuela primaria, Toriyama tomó un breve descanso durante la secundaria. En este tiempo, se interesó más en las películas y programas de televisión, particularmente en series como Ultraman. Una vez finalizada la escuela secundaria, Akira se encontró en una encrucijada con sus padres. Mientras él deseaba comenzar a trabajar, ellos insistían en que continuara estudiando para fortalecer sus habilidades. A pesar de aquella oposición, Akira decidió seguir su propio camino. Inicialmente, encontró un trabajo como publicista en una agencia donde se encargaba de diseñar carteles. Aunque se adaptó rápidamente al trabajo, su naturaleza poco madrugadora a menudo resultaba en llegadas tardías. Además, su estilo informal y a veces descuidado en la vestimenta generaba quejas frecuentes por parte de su jefe. Después de tres años en la agencia, Akira finalmente tomó la decisión de renunciar, en busca de un camino que le permitiera expresarse más libremente y enfocarse en su verdadera pasión, el arte del manga. Así llegó el momento decisivo en su vida, perseguir el sueño como artista y embarcarse en una carrera como mangaka. Su primer paso hacia este objetivo fue firmar un contrato con una prestigiosa revista Shonen Jump. En ese lugar, Akira logró su primer gran éxito con Dr. Slump, un manga que a pesar de no llevar el nombre de un artista reconocido en su portada, cautivó a los lectores. La serie fue tan bien recibida por el público japonés que, apenas un año después de su lanzamiento, se convirtió en una serie animada. Tras la conclusión de Dr. Slump en 1983, empezó a escribir una historia corta llamada Dragon Boy, que poco después pasó a renombrar a, quizás, le suene el nombre, Dragon Ball. Así fue que conocimos a Goku, sus amigos y las montones de aventuras en medio de la búsqueda monumental de las siete esferas mágicas del dragón. Esta icónica serie de manga se posesionó rápidamente como una de las más populares y exitosas del mundo, con más de 260 millones de copias vendidas en todo el planeta. Dragon Ball no solo marcó un hito en la historia del manga, sino que también desempeñó un papel fundamental en el auge del género en las décadas del 80 y 90. Además, contribuyó significativamente a la difusión del manga y anime en países occidentales, atrayendo a una audiencia global y capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Artistas como Oda, quien está detrás de One Piece, o Masashi Kishimoto, la mente maestra de Naruto, han citado a Toriyama como fuente de inspiración para sus obras. Y no es sorpresa, porque Akira ha sido un antes y un después para los artistas de todo el mundo, como también para todos aquellos fanáticos que hemos estado horas viendo como Krillin pelea con Cell, la Genki-Dama de Goku contra Majin Buu, o los numerosos encuentros contra Freezer. A sus 68 años, Akira Toriyama falleció enlutando al mundo entero. Fanáticos de todo el planeta le rindieron homenajes levantando las manos hacia el cielo, porque Akira nos dejó un legado enorme a disposición con el que podremos recordarlo. Vaya, entonces, nuestro sentido homenaje con esta historia. ¡Suscríbete al canal!